Fernando Carrillo lo hace de nuevo. Acapara todos los medios de comunicación para compartir con nosotros una conmovedora noticia que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, pero por diferentes razones no terminaba de darse. Quédate con nosotros aquí en Famous Klaus Up hasta el final porque te traemos todos los detalles y por supuesto tienes que saber de qué estoy hablando. Amigos, el venezolano definitivamente ha sido blanco de críticas en tantas ocasiones por diferentes razones como por ejemplo que es un mal padre y aún así procreó a otro pequeño que viene en camino. También pues que es un mal ex esposo y sin contar pues aquellas sustancias ilícitas que se presume que él consume constantemente. Sin embargo, Fernando Carrillo es uno de los actores pues que es o amado o es totalmente aborrecido por parte de la audiencia debido a esa personalidad bastante escandalosa y es que él es un tipo bastante difícil porque es un poco arrogante y pues también bastante egocéntrico y esto muchísimos de nosotros los puede chockear. Una de las cosas más grandes que ha hecho justamente Fernando Carrillo para ser el blanco del escándalo es nada más y nada menos tener una relación con una chica que ni es 30 años menor que él. Algo bastante sorprendente pero al parecer han congeniado como nunca y de hecho Fernando Carrillo ha dicho en múltiples ocasiones pues que esta sí es la indicada y que quiere pasar el resto de su vida junto a María Gabriela Rodríguez. Una argentina pues guapísima que apenas tiene 23 años y está locamente enamorada de Fernando Carrillo. En mayo pasado del 2020 pues Fernando Carrillo anunció el retiro de su carrera junto a un nuevo compromiso con esta chica sin embargo pues aunque ellos se querían casar directamente en Tulum las cosas no se daban por el tema de la afección respiratoria. Ellos querían pues que la familia de María Gabriela viniera desde Argentina y por ende pues la familia de Fernando desde Venezuela. Realmente hicieron todo lo posible para que esto sucediera sin embargo no se dio. Primero tenían fecha para agosto y luego la fecha de agosto la cambiaron para diciembre y después de tanta espera amigos el día de la boda fue hoy y lo supimos a través de las redes sociales. Fernando Carrillo y María Gabriela Rodríguez pues contrayeron nupcias en una playa del Caribe Mexicano en Tulum con un atardecer totalmente hermoso para despedir esta hermosa velada que los une a ellos como pareja por el resto de su vida. De hecho hay varias imágenes como las que estás viendo en este momento aquí en Famous Chaos App donde podemos ver a Fernando Carrillo y a su nueva esposa firmando los papeles que los unirán en vida por todo el resto de la eternidad. De hecho Fernando Carrillo y la mismísima María Gabriela pues no es lo único que están esperando por el momento. María Gabriela ya tiene ocho meses y medio de embarazo y los dos están esperando al pequeño Milo y pues han ocurrido muchísimos altos y bajos a través de esta dulce espera porque realmente María Gabriela es una mujer bastante hermosa, bastante guapa y una de las cosas que nos ha confesado últimamente es que con el tema del embarazo se siente bastante grandota que hay personas en las redes sociales que comienzan a decirle que está gorda, que no se está cuidando lo suficiente y pues es algo que le ha dolido y le ha partido el corazón como a cualquier mujer y una de las personas quienes ha estado ahí apoyándola pues es nada más y nada menos Fernando Carrillo quien le dice en cada momento que ella es la reina y está más preciosa que nadie. Fernando Carrillo como les dije en el inicio es uno de los hombres más criticados por la audiencia porque se las lleva como perros y gatos con la mamá de su hijo mayor quien sería Ángel Gabriel quien cuenta con 12 años de edad y vive en los Estados Unidos. De esto Fernando Carrillo tiene más de 3 años sin ver a su hijo y pues en múltiples ocasiones también ha intentado agarrar al pequeño Ángel Gabriel para sacar dinero en cuanto a exclusivas también incluso le pagó hasta un psicólogo para que hiciera un documento falso del pequeño para poder meter una demanda en contra de una revista. Fernando Carrillo actualmente debe más de 100 mil dólares únicamente en manutención y pues por esta razón tiene completamente prohibido entrar a los Estados Unidos. Actualmente Fernando Carrillo pues los vemos en las fotos comiendo pequeños comiendo muchísima comida venezolana y también mexicana celebrando este día de su boda. En otras fotografías pues también podemos ver a María Gabriela que está a punto de dar a luz con esa pancita que de verdad se le ve completamente espectacular y pues dentro del día de su boda recibiría regalos como electrodomésticos también otro tipo de cosas para la llegada del bebé. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de los regalos porque yo particularmente no veo como que le regalen electrodomésticos a una familia como la de él presumiendo que Fernando Carrillo pues tiene todos los dineros del mundo ya que él pues trabaja directamente con criptomonedas. Ustedes creen que necesitaría una plancha, una licuadora quizás necesite otras cosas que le regalarían a ustedes a Fernando Carrillo el día de su boda. Me encantaría leerlos aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famos Close Up.